Niños de la colonia Vistahermosa de la Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola recibieron a los Reyes Magos este domingo 8 de enero del año en curso. Integrantes de la Agencia Municipal, en coordinación con el Ayuntamiento Capitalino y el Área de Noticias de MVM Televisión, entregaron juguetes a los niños que se dieron cita desde muy temprana hora para disfrutar también de un show de payasos. El Procurador de Gestión y Vinculación Social, Rafael Vichido Luna, en representación del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, enfatizó que la niñez es una prioridad para la presente administración y se estarán gestionando los programas necesarios para propiciar el desarrollo de los niños. Vamos a trabajar para que ellos tengan mejores oportunidades, para generar condiciones de seguridad, condiciones para que sus familias tengan estabilidad y bueno, el presidente municipal está muy preocupado por la niñez oaxaqueña, por la niñez de nuestra capital y bueno, este es el primer recorrido que hacemos en las agencias, entregando lo que se juntó en el kilómetro del juguete, como lo prometió a las 13 agencias municipales. Por su parte, el agente municipal de Santa Rosa Panzacola, Dagoberto Jiménez Cruz, agradeció el trabajo coordinado con el Ayuntamiento Capitalino y los donativos de MVM Televisión, destacando que quienes reciben esos regalos son niños de colonias de alta marginación, donde se tienen que redoblar esfuerzos para generar las condiciones necesarias a fin de fortalecer su desarrollo. Hay aproximadamente cerca de 426 niños que corresponden específicamente a tres colonias, son zonas de Santa Rosa Panzacola correspondiente a la agencia de muy alta vulnerabilidad. Estamos trayendo este espectáculo a través del municipio de Oaxaca de Juárez, el presidente municipal, el licenciado José Antonio Hernández Braguas, que hace posible el sueño de estos niños y también agradeciéndole a ustedes la presencia a través de los regalos que nos han obsequiado. Y bueno, queremos en cierta manera agradecerles a todos en este conjunto. La sonrisa de los niños vale más que muchas situaciones. Y para cerrar estas actividades enmarcadas en el Día de Reyes, el director general de MVM Televisión, Víctor Nakash García, hizo la entrega de juguetes a niños de educación preescolar, primaria y secundaria del Centro de Atención Múltiple número 32 de la Villa de Sachila. MVM Televisión.